Bueno, a ver, aquí ya han hablado unos señores que saben mucho de lo que dicen y ahora vamos a aparecer Ciudadanos Cero y yo, que somos expertas en metatestos de proyectos porque no saben lo que decimos, ¿no? Muchos de vosotros nos conocéis y somos gente que estamos en mil cosas y entonces entramos hace cosa de un mes o así en el proyecto de Prensa Indignada Internacional que se llama People Witness No solo la gente, la cantidad de streamers que hay, porque hay algunos mucho más consistentes y otros menos pero que a la gente les entrevistamos a las manis y dicen ¡Ah, eres People Witness! O sea, ya nos empiezan a conocer La idea de lo que es People Witness exactamente la va a explicar Sergio pero estamos pensando en el tema este de video media ¿Sabes? Una persona, una cámara, lo que más temen hoy en día, el mal, es que los pillemos en acción y eso lo hemos comprobado porque el 29 estábamos juntos como 8 o 10 streamers de los cuales 7 habían recibido hostias, ¿vale? O sea, la proporción era muy gorda Pero cuanto más streamers seamos, más difícil iba a ser pillarnos a todas O sea, teníamos literalmente Tenemos también, hay talleres que los emitimos post-streaming Y entonces un taller, pues como este que está de puta madre, pues lo va a poder ver gente no solo internacionalmente ahora, sino que también lo pueden ver dentro de dos días cuando, si no han podido venir, lo verán entonces tranquilamente y tal, ¿no? Entonces, Sergio quería hablar mucho, pero... Bueno, un poco lo que ha dicho ella, que se les ocurrió más o menos, se diagnosticó un problema que era que lo que ellos han explicado de los requerimientos técnicos para hacer streaming el problema era que implantación de móviles con 3G, cobertura 3G se estaba haciendo mucho menos streaming del que se podía hacer y estábamos infrautilizando esto como técnica en el activismo sobre todo por lo que estábamos viendo de otros sitios pues Estados Unidos, Inglaterra y todo esto y a una parte de los de acampada ABCN internacional se les ocurrió también un poco en línea con lo que explicaba Toret hace un rato que en Internet se trata no de hacer cosas y lanzarlas sino de lanzarlas e ir haciéndolas un poco con el feedback y todo eso entonces lanzamos People Witness y ya iríamos sabiendo lo que era en principio fue una especie de asociación de streamers que nos comprometíamos a hacer streaming pero fue muy, muy bien, hubo muy buena respuesta y básicamente teníamos ya un montón de streamers entonces nos hemos dedicado, por ejemplo, a hacer estudio ir cogiendo los vídeos que va haciendo la gente e irlos filtrando, irlos etiquetando, irlos difundiendo y vaya, está funcionando muy bien no sabemos a dónde vamos a llegar estamos aquí porque somos los de la parte más comercial y porque somos los únicos que quedan sin hostiar después del 29 tenemos que redefinir también la estrategia de seguridad porque tal, pero que bueno que básicamente son tres cosas una es información yo no creo que seamos periodistas ciudadanos ni nada pero hay gente que apuesta por la línea informativa en People Witness otra parte que es contra videovigilancia no hay mejor antídoto contra la brutalidad policial que la información y tanta lucha armada y tanta mierda y al final lo que les aterroriza es que les saquen una cámara tiene una parte de seguridad muy buena que es el estarse todo almacenando en un servidor en la nube cuando te vienen a pedir la tarjeta además estamos seguros, lo que también explicaban hoy que lo que vale hoy no va a valer dentro de seis meses que esto va todo muy rápido dentro de seis meses estamos seguros de que las cámaras las videocámaras almacenarán en la nube directamente empezarán a salir los primeros aparatos y luego una tercera función que es la de política open source que todas nuestras reuniones todos nuestros debates todas nuestras asambleas están grabados somos muy conscientes del... bueno, más o menos hemos ido desarrollando una parte de recursos que serían bastante complementarios de los que han expuesto nuestros compañeros y simplemente lo que... sí, pasaremos todos los enlaces en este pad que hemos hecho en sucio de las notas se trata de que en estos momentos tenemos tres tiempos uno sería el de emitir otro sería el de difundir y otro sería el de narrar ya en estudio e intentamos que cada streamer esté implicado en las tres partes y simplemente queremos explicar técnicamente lo sencillo que es en solo tres pasos tipo comerciales puerta a puerta para que la máxima gente aquí se anime a streamear la idea básica es que es tan sencillo como tuitear una foto una vez que te has hecho la cuenta y las cuatro cosas que hay que saber lo que es disparar es tan sencillo o más que tuitear una foto entonces ahora le paso a mi compañera bueno, no sé si no nos hemos presentado él es ciudadano cero yo soy ok against me que me llaman oco, coquiz, o cox, o tal vale pues os voy a explicar ahora simplemente unas cuantas cositas que son a nivel técnico o ni siquiera técnico o sea práctico nosotros desde aquí, desde Barcelona apostamos muchísimo el 15 de Barcelona aposta mucho por Bambuzzer que es lo primero que habéis presentado vosotros y no solo nosotros sino que en Estados Unidos se usaba Ustream y se está pasando a Bambuzzer en Oriente también se están pasando bastante a Bambuzzer porque funciona un poco mejor y es un poco menos mangui eso es lo primero entonces si vais a empezar a practicar probad con Bambuzzer primero es muy fácil bajarte lo he explicado es súper fácil si tenéis cámaras si tenéis cámaras de estas para ordenador y tal pues mucho mejor porque los streamings buenos buenos son, o sea, cuanta más calidad tiene la cámara y tal queda mejor pero también hay que pensar que si suba mucha solución cuesta más que suba el streaming y cuesta más que suba el peña que no tenga mucho ancho de banda entonces hay que jugar un poco con eso nosotros lo que estamos haciendo es, estamos intentando unificar de hecho yo tengo dos cuentas unas cuantas más también porque estamos haciendo para el streaming de guerrilla en Barcelona cuentas que se llamen peoplewitness.cat.el usuario que tú quieras ¿vale? esto es muy importante porque cuando están pasando cosas en la calle lo que hacemos es monitorizar en bambuzer las cuentas que empiezan por peoplewitness de hecho en Valencia también están usando lo mismo empezó con la revolta estudiantil entonces se abrieron peoplewitness.vlc y están haciendo el mismo sistema con lo cual ya si buscamos en bambuzer peoplewitness nos sale también peña del resto de España que está haciendo el mismo método claro, cuanto más gente usemos el mismo método más fácil es que nos veamos todas y que sepamos de qué va la cosa y que estamos en contacto otra cosa más muy interesante lo que estaban comentando antes de que se podía vincular el bambuzer con nuestras cuentas de Facebook y todo esto nosotros como peoplewitness lo que nos interesa más es vincularlo a Twitter podéis vincularlo a todo lo que queráis pero que es muy importante es que como de momento el streaming y el Twitter están funcionando de puta madre junto ¿vale? sea para streaming de guerrilla o sea para otras cosas porque ahora por ejemplo vamos tuiteando a cada dos por tres enlace para ver streaming de esto porque la gente se engancha a cabo de tres horas y ver el razon en que estás y tal y cual es muy importante tener un Twitter al que lo vincules que si sois una asociación o una comisión o una asamblea pongáis el Twitter oficial de asamblea y si sois personal como nosotros que estamos en 5.000 cosas que es el tuyo propio y luego a lo mejor por alguna acción concreta pues es muy fácil desvincular un Twitter y ponerlo en otro también si para una cosa concreta es que salga ahí y entonces también en los momentos cuando ponéis el título o sea al hacer el streaming tenéis que poner un título que es muy fácil en la misma cámara del móvil hacéis clic en la parte del título y se puede cambiar el título poner siempre el hashtag people witness porque nosotros vamos monitorizando también en Twitter cuando sale people witness y poner también un hashtag que sea que se esté usando para eso o sea si por ejemplo estaban haciendo un streaming de aquí sería por ejemplo hashtag comradical para people witness luego si quieres poner más títulos para explicar de puta madre ¿no? otra cosa más pues que a ver como somos nosotros somos un enjambre de pequeños hermanos ¿vale? hemos estado en la época de la de la de la de la de la de la ocupada tal y cual estábamos retransmitiendo las asambleas o se me traía no sé cuántas asambleas en dos días porque está retransmitiendo las de media de Barcelona pero o sea de verdad o sea venía la prensa real que cobra un pastón y aparecía cuando se han acabado las cosas y estábamos nosotros ahí retransmitiendo todo súper rápido con peor calidad pero además pues mira la gente te habla a ti porque eres colega y no eres un señor que viene aquí a decir que después que has quemado un container ¿no? es muy importante cuando estamos retransmitiendo cosas largas cuando estamos retransmitiendo matices cosas así ir hablando explicando nuestras cosas porque tampoco somos la prensa nosotros somos personas y cada persona da su punto de vista de las cosas ¿no? es muy importante en la peña antes de entrevistar a la persona estás así manteniendo la cámara a otro sitio y preguntas ¿puedo hablar contigo un momento? sé para People Witness venga hablas ¿no? se puede entrevistar a gente sin enfocarle también hace falta enfocar las caras puedes estar hablando con gente que le explique lo que ha pasado mientras estás viendo pasar a la gente puedes enfocar las manos puedes enfocar los pies puedes enfocar una pancarta ¿sabes? las caras no son lo único que le transmite entonces cositas así y bueno hacemos muchos talleres a menudo en Barcelona afuera de Barcelona donde hablamos un poco más de todas estas cosas por eso es tan importante que las cuentas si os interesa colaborar pues que las cuentas tengan lo de People Witness delante antes de poner vuestro nick y que lo vinculéis con Twitter y hagáis el hashtag People Witness porque nos facilita mucho encontrar porque aún así pues al 29 la manera que había de información o sea para encontrar los streamings que había en ese momento que estuviese en vivo pero entonces por ejemplo había una pantalla dentro de la pantalla que había en grande el streaming que estaba con mejor caída y que tenía más interés y al lado pues a lo mejor un streaming de lo que estaba pasando en otro punto de Barcelona o cuando habían cargas habían hecho un streaming con sonido de la zona de cargas y luego un streaming de una zona en la que estaba la peña ahí con sus banderitas de comisiones y no les pegaba a nadie y tal también íbamos poniendo imágenes y tal también hay cuando haces el estudio puedes poner un scrolling de texto que informa y explica mejor lo que hay entonces íbamos poniendo las noticias más importantes que se hayan en Twitter en el caso de 29 pues cosas que venían de la agencia 29 o de Twitteras de confianza que sabes que nos están inventando rollos las íbamos poniendo en castellano y catalán en un texto de strolling o sea puedes hacer todo complicado que tú quieras la parte esta de edición y de meter varias cosas el tema del dron el 29 nos apareció un tío que tenía un dron también pero al final como se lió tanto no nos ha terminado a sacar a la calle porque si me estaban apareciendo a nosotros el dron iba a desaparecer seguro y ya está o sea es muy fácil de hacerlo la parte esta del estudio es un poco más complicada y requiere un taller un poco más complicadito pero si vosotros os estáis metiendo nosotros podemos ir usando para estudio y además pues cualquier día que hay movidas de estas podéis venir al estudio y os vamos a enseñar cómo se hace que es más fácil que hacer un taller y tal que también nos hacemos una cosa me toca hacer de mala porque aparte de streaming estaba también la idea de que explicáis un poco canal IRC no formas de entonces si podemos pasar a IRC para no comernos todo el tiempo y seguimos la discusión en la red gracias